Capítulo 9 Palabras de Cristo a la novia, dando una explicación del capítulo precedente, y sobre el ataque del diablo antes mencionado al caballero, y sobre su terrible y justa condena. La duración total de su vida es como si fuera una sola hora para mí, por lo tanto, lo que ahora te estoy diciendo siempre ha sido de mi conocimiento. Te conté anteriormente acerca de un hombre que inició la verdadera hidalguía, y sobre otro que la desertó como un canalla. El hombre que desertó de los rangos de la verdadera caballería arrojó su escudo a mis pies, y su espada junto a mí al romper sus sagradas promesas y votos. El escudo que arrojó no simboliza otra cosa que la honrada fe con la cual se iba a defender de los enemigos de la fe y de los enemigos de su alma. Y los pies sobre los cuales caminó hacia la humildad no simbolizan otra cosa más que el deleite divino por el cual yo atraigo a mí a una persona, y la paciencia por la cual yo lo tolero pacientemente. Arrojó este escudo cuando entró en mi santuario pensando dentro de sí. Quiero obedecer al Señor que me aconsejó no practicar abstinencia, el que me da lo que deseo, y me da a oír cosas placenteras a mis oídos. Así fue como arrojó el escudo de mi fe por querer seguir su propio deseo egoísta en vez de a mí, amando más así a la criatura que al Creador. Si hubiera tenido una verdadera fe, si hubiera creído que yo era todopoderoso y un juez justo, y el dador de la gloria eterna, no hubiera deseado otra cosa más que a mí. No le hubiera tenido ningún temor a nada sino sólo a mí. Pero arrojó mi fe a mis pies, despreciándola, y tomándola como nada, porque no buscó complacerme, y mi paciencia no le importó. Entonces él tiró a mi lado su espada. La espada no denota otra cosa sino el temor de Dios, la cual los verdaderos caballeros de Dios continuamente deben tener en sus manos, es decir, en sus acciones. Y mi lado no simboliza otra cosa que el cuidado y la protección, con la que yo cobijo y defiendo a mis hijos como una gallina cobija a sus polluelos, para que el diablo no les haga daño y no les lleguen las pruebas insoportables. Pero así el hombre arrojó la espada de mi temor al no molestarse en pensar acerca de mi poder, y no tener consideración por mi amor ni por mi paciencia. Lo arrojó a mi lado como si dijera, no le tengo temor de tu defensa, y la misma no me importa. Obtuve lo que tengo por mis propios actos y por mi noble cuna. Rompió la promesa que me había hecho. ¿Cuál es la verdadera promesa a la que un hombre está obligado a jurar a Dios? Sin duda son actos de amor. Lo que haga una persona lo debe de hacer por amor a Dios. Pero esto lo hizo a un lado, al convertir su amor por Dios en amor a sí mismo. Él prefirió su egoísmo al futuro y al gozo eterno. De esta manera él se separó de mí y dejó el santuario de mi humildad. El cuerpo de cualquier cristiano regido por la humildad es mi santuario. Aquellos regidos por el orgullo no son mi santuario, sino el santuario del diablo, quien los conduce hacia los deseos mundanos para sus propios propósitos. Habiendo salido del templo de mi humildad y habiendo rechazado el escudo de la santa fe y la espada del temor, él caminó orgullosamente hacia los campos, cultivando toda lujuria y deseo egoístas, y desdeñando el temerme, y creciendo así en pecado y en lujuria. Cuando llegó la parte final de su vida y su alma había abandonado su cuerpo, los demonios corrieron a su encuentro, y podían escucharse tres voces del infierno hablando en su contra. Así que la primera dijo, —¿No es éste el hombre quien desertó de la humildad y nos siguió en el orgullo? Si sus dos pies lo pudieran poner aún más alto en el orgullo para que no sobrepasara y así obtuviera la primacía en el orgullo, lo haría rápidamente. Y el alma le contestó, —Yo soy ese. La justicia le respondió, —Esta es la recompensa que tú tienes a tu orgullo, así que descenderás, llevado por un demonio y entregado a otro más abajo, hasta que tú llegues a la parte más baja del infierno. Y dado que no hubo demonio que no conociera su propio castigo en particular y el tormento que le iba a ser infligido por cada pensamiento y acción inútiles, tampoco escaparás al castigo por parte de cualquiera de ellos, sino que más bien compartirás la malicia y la maldad de todos ellos. La segunda voz gritó diciendo, —¿No es éste el hombre que se separó a sí mismo de su profesado servicio a Dios, y en vez de esto se unió a nuestras filas? Y el alma contestó, —Yo soy ese. Entonces la justicia dijo, —Esta es tu recompensa adjudicada. Que todo el que imita tu conducta como caballero lo añada a tu castigo y a tu pena, por su propia corrupción y dolor, y te golpeará a su llegada, como con una herida mortal, así que serás como un hombre afligido por una grave herida, ciertamente sufriendo por una herida sobre otra herida, hasta que todo el cuerpo esté totalmente lleno de llagas, y que soporte intolerable sufrimiento, y que lamenta su destino constantemente. Y aún así, experimentarás miseria sobre miseria. En la cúspide de tu dolor, él mismo será renovado, y así tu castigo nunca terminará, y tus aflicciones nunca jamás decrecerán. La tercera voz clamó, —¿No es éste el hombre que cambió al Creador por las criaturas, y el amor de su Creador por su propio egoísmo? Y la justicia le respondió, —Ciertamente lo es. Por lo tanto, se le abrirán dos hoyos. Por el primero entrará todo castigo obtenido por su menor pecado hasta el más grande, por cuanto cambió a su Creador por su propia lujuria. Y a través del segundo entrará en él toda clase de dolor y vergüenza, y nunca vendrá a él ninguna consolación divina o caridad. Por cuanto se amó a sí mismo, en lugar de amar a su Creador. Su vida durará por siempre, y su castigo durará para siempre, ya que todos los santos se han alejado de él. —Novia mía, ve cuán miserables serán esas personas que me desprecian, y cuán grande será el dolor que compran, al precio de tan poco placer.